Ante más de 1.500 espectadores, los niños cantores de San Florian de Austria se presentaron en el Teatro Auditorio Acolmix Línez Agualcoyo, de Chimalhuacán, Estado de México. El coro fue fundado en 1071, llegó a México para cautivar a chimalhuacanos con más de 20 piezas musicales de reconocidos compositores como Mozart, Schubert y Strauss. Finalmente, el coro agradeció el cariño de los chimalhuacanos interpretando la canción mexicana Cielito Lindo, que fue ovacionada por los asistentes al finalizar la velada. Para más información, sigue nuestras redes sociales Gobierno del Nuevo Chimalhuacán, Progreso Seguro.